En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Breve Catecismo Católico Bíblico Apologético. Lección 9. Hoy vamos a hablar de la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. En las Don Jesús, Verbo de Dios, se va a hacer hombre para salvar a la humanidad. Hemos visto que en la lección anterior, que por desgracia, los ángeles pecadores, llamados demonios, tentaron a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los impulsaron al pecado, a separarse de Dios, a perder la gracia, la santidad, es decir, la derecha al cielo. La gracia es algo divino, que nos hace hijos de Dios, que nos da derecho al cielo. Entonces, esto se perdió por lo que llamamos pecado original, pecado de las origines, perdieron la gracia y la santidad del Espíritu Santo, y cerraron delante de ellos la puerta del cielo, y delante de sus hijos también, porque nadie comunica lo que no tiene. Sin embargo, no fueron irreparables las consecuencias del pecado original, porque Dios prometió un salvador, un redentor. Este redentor dado por Dios a los hombres, es el mismo Hijo de Dios hecho hombre, se llama Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo no es cualquiera, es, es el Hijo de Dios hecho hombre en el seno de Virgen María, Dios verdadero y hombre verdadero. Ahora vamos a explicar un poco con preguntas y respuestas. ¿Qué es un misterio? El misterio de la encarnación es el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, un misterio es una verdad revelada por Dios, que debemos creer, aunque no podamos comprender. Ahora repetimos, ¿qué es el misterio de la encarnación? El misterio de la encarnación es el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, el misterio es decir, una verdad extraordinaria que Dios ha revelado, que debemos creer, aunque no podamos entender. Dios se hizo hombre, esto Dios lo dijo, y Dios no miente ni engaña. El Hijo de Dios se hizo carne, dijimos, encarnación. ¿Qué es encarnación? Bien, es hacerse carne, hacerse hombre. El Hijo de Dios se hace hombre, se hace carne, encarnación. Viene del latín caro, carnis, significa carne, encarnarse, es hacerse carne, hacerse ser humano. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, para salvar a los hombres del pecado de Adán y Eva, y pecado personal, y remediar el pecado de Adán y Eva. Cristo fundó su iglesia para continuar su obra de salvación y comunicar la salvación de Cristo a los hombres. Ahora, pregunta siguiente, ¿cómo se hizo hombre el Hijo de Dios? El Hijo de Dios se hizo hombre, tomando un cuerpo y un alma, semejantes a los nuestros, en el seno de la Santísima Virgen, por obra del Espíritu Santo. Entonces, Dios mandó su ángel a anunciar a la Virgen que va a tener un hijo y la pondrá por nombre de Jesús, ese Dios salvador. Y la Virgen dijo, pero ¿cómo es posible? Yo no conozco varón, no tengo esposo, soy prometido de San José, pero en pureza y calcidad. Entonces, el ángel le dijo, no temas María, el Espíritu Santo de Dios, ese amor divino vendrá sobre ti, usted va a concebir milagrosamente, por poder de Dios, un hijo en tu seno y le pondrás por nombre de Jesús. Entonces, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. En ese momento, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creó una alma humana, la unió al cuerpo que él mismo fabricó en el seno de Virgen María, milagrosamente, y la unió esta alma a este cuerpo, sin cooperación de Padre humano. Por eso decimos, concebió por obra y gracias al Espíritu Santo, es decir, sin tener esposo, la Virgen fue fecundada milagrosamente por Dios y concebió en su seno un ser humano que va a ser Jesucristo. Ahora, el Verbo de Dios, es decir, el Hijo de Dios eterno como el Padre, va a unirse a este cuerpo y alma para formar la persona de Jesucristo, que es Dios y hombre en el mismo tiempo. Bien, entonces dijimos que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. El Hijo de Dios es Dios, por ejemplo, esto lo vemos en el capítulo 1 de San Juan, Juan dice, en el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo, se hizo por él, sin él nada se hizo de lo que existe, y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, habita entre nosotros. Esto está en el capítulo 1, versículo 1 a 14 de San Juan. También vemos en el capítulo 9, 5 de los romanos, Tito 2, 13, Mateo 1, 20, Lucas 1, 35. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones también, falsifican deliberadamente estos textos bíblicos, engañan a sus víctimas con la misma Biblia manipulada, adulterada y falsificada, y hacen pasar por palabra de Dios sus ideas y falsas profecías. Esta secta de los testigos de Jehová, fundada en 1870, años 1870 después de Cristo, no es una iglesia verdadera, es una secta, y además secta totalmente anticristiana. La Biblia niega deliberadamente la divinidad de Jesucristo, falsificando la Biblia. Se aconseja buscar en internet los libros y charlas de Antonio Carrera, Carrera, yo fui testigo de Jehová, por ejemplo, esto ayuda, ayuda mucho. Bien, entonces decimos que el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre, entonces la Virgen María, para que, otra pregunta, ¿para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? El Hijo de Dios se hizo hombre, para librarnos del pecado, del demonio y del infierno, y devolvernos la gracia o amistad de Dios, que habíamos perdido por el pecado original. Entonces el Hijo de Dios va a hacerse hombre para, para un fin, un propósito, bien, para librarnos primero del pecado, del demonio y del infierno, y devolvernos la gracia, es decir, la amistad de Dios, que habíamos perdido por el pecado original. Bien, después del pecado de Adán y Eva, Dios había prometido un Salvador, esto lo vemos en el Génesis 3.15, y bien, esta profecía, que del Hijo de la Mujer, que va a aplastar la causa de la serpiente, se realizó en Jesucristo nuestro Señor. Otra pregunta, ¿cómo se llama el Hijo de Dios hecho hombre? El Hijo de Dios hecho hombre, se llama Jesucristo. Mateo 1.21, Jesús significa Dios que salva, Jesús en hebreo significa Dios salvador, Dios salvador, entonces su nombre corresponde a su misión, a su función, a su tarea. Jesús significa Dios que salva, Cristo significa el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Bien, ahora otra pregunta muy importante, ¿cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Sabemos que Jesucristo es Dios, porque Él mismo lo declaró y lo demostró. Sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo es Hijo de Dios, ¿por qué? Porque Él mismo lo declaró, ¿o qué? También lo demostró. Declarar está bien, es fácil, pero se va a demostrar, demostrar. Por ejemplo, Colosenses 2.9 dice, en Cristo habita sustancialmente toda la plenitud de la divinidad. También Hebreos 3.12, San Juan 1.1, 6.65, Filipenses 2.10, etc. Negar la divinidad de Jesucristo, como hace el 35 de Jehová, los mormones, por ejemplo, es perder la fe cristiana. Bien, ahora Jesucristo dijo, declaró que es Hijo de Dios, también lo demostró. Otra pregunta, ¿cómo demostró Jesucristo que es Dios? Jesucristo demostró que es Dios por la doctrina que enseñó, las profecías que en Él se cumplieron, y los milagros que realizó. Entonces, Jesucristo demostró que es Dios por la doctrina, la enseñanza que nos dio en su evangelio, por las profecías que Él se realizaron, cumplieron, y los milagros que realizó. En este caso, faltan leer los cuatro evangelios para ver esta enseñanza, y estas profecías, y estos milagros. Por ejemplo, cuando presentaron a Jesús un paralítico para sanarlo, Jesucristo dice, Hijo, tus pecados están perdonados, pero los pecados no se ven, es espiritual. Entonces, los fariseos, los sacerdotes judíos, dijeron a este hombre, blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Es verdad que solo Dios puede perdonar los pecados, es verdad, pero ellos no saben que Dios está delante de sus ojos, hecho visible, hecho carne, hecho hombre. Entonces, Jesús les dice, leyendo sus conciencias, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados sean perdonados, o decir, levántate, camina, toma tu cama? Entonces, dijo, para que sepan que yo, Jesucristo, tengo el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu cama, venga a tu casa. Y un hombre se levanta y va a su casa lleno de salud. Entonces, con una palabra, nuestro Señor sale, sana el paralítico. Cuando llevaban el hijo de la viuda Naim a sepultar, a sepultura, Jesús hace parar el féretro, y dice a la madre, no llore. No llore. Después, dice, muchacho, levántate, camina. Y se levanta el muchacho lleno de vida. Cuando lloraban las hermanas de Lázaro, Cristo dice, quiten la losa de la tumba. Pero el Señor hace cuatro días está sepultado en ese calor terrible, ya pudre, ya huele feo. Y Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale fuera lleno de vida. Lleno de vida. Y muchos otros milagros. Por ejemplo, el ciego de Jerico pregunta, ¿qué pasa? La gente dice, Jesús pasa por aquí. Empieza a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, en pie de mí. La gente empieza a callarse y él grita. Jesús dice, tráiganlo, tráiganlo. Se presenta, dice, ¿qué quieres? Que yo vea al Señor. Y Jesús dice, vea. Y su ojo se abre. Tantos milagros. Y esto, frente a un montón de gente. Cuando había cinco mil personas, había cinco panes y unos peces. Jesús dice, hagan sentar a la gente. Pero Señor, cinco mil personas por cinco panes chiquitos, hagan sentar. Bendice el pan y distribuyan. Van a juntar unas doce canastas de sombras. Entonces, Jesús, sí, por sus milagros, por su doctrina, doctrina, capítulo 5, 6, 7 de San Mateo, corrige todo el Antiguo Testamento. Dice, os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y os digo, amen a sus enemigos. No es poco. Este mundo pagano lo había conocido. Fue dicho, darás un papelito de divorcio para repudir a la mujer. Y yo digo, el que deja a su mujer va con otra es adultero. La que toma la repudiada, divorciada es adultero. Entonces, habla con Dios. Y también realizó las profecías. Dije leer todo el Nuevo Testamento, ¿no? Espíritu en los cuatro evangelios. Pero, por ejemplo, los profetas anunciaron que iban a ser en Belén. Que iban a ser una virgen, como dijo Isaías, profeta. Que iban a ser milagros extraordinarios. Que iban a ser crucificado, vendido. Que iban a resucitar. Todo fue anunciado. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. La fiesta de la encarnación, es decir, del anuncio del ángel a la virgen, es el 25 de marzo. Pues se hace una fiesta en agradecimiento de esto. Y finalmente, última pregunta. ¿Cuántas naturalezas hay en Jesucristo? Hay dos. La divina y la humana. Cuando Jesús come, bebe, duerme, se cansa, etc. Llora, es la humana. Cuando Jesús dice, tus padres sean perdonados. Cuando dice el demonio, cállate, sal de este hombre. Cuando dice, sal fuera, sal fuera. Es la divinidad. Entonces, Jesucristo es Dios hecho hombre. Demos gracias al Señor de este grande don. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!